Y este hombre de hoy pues marca un antes y un después, un momento en la historia de la fotografía, un viaje, además un viaje épico que podemos decirlo así, para realizar esa obra de la que vamos a hablar hoy, que son los americanos. Y este es Robert Frank, un fotógrafo que todavía sigue vivo y un hombre que, a pesar de vivir mucho tiempo y de seguir vivo, su actividad fotográfica se circunscribe a un escaso periodo. Prácticamente son unos 10, 15 años aproximadamente los que desarrolla en mayor medida su parcela fotográfica y podría haber sido un gran cinéfilo o cineasta, por así decirlo. De hecho, en sus comienzos aprende muchas cosas en esa cultura del mundo del cine, que en definitiva, lo dije en otra de las sesiones, yo estoy deseando volver a ver Ciudadano Cain, porque si os paráis a ver la foto fija de Ciudadano Cain, es un lenguaje fotográfico extraordinario. O sea, Orson Welles hubiera sido un fotógrafo impresionante y yo aprendo de esa película, con lo cual al final son lenguajes comunes, es un lenguaje universal que el destino somos todos nosotros a través de unos elementos, unos signos, una sintaxis de la imagen que transmite un mensaje. Y ese mensaje, cuanto más seamos capaces de profundizar en él, mejor llegará al destinatario. Bueno, dicho esto, además, como os habéis dado cuenta, además, entre las citas de José Benito y las que pongo yo, también son legión ya. Y la verdad es que a veces, digo, le habré chafado la cita de la sesión del día. Y entonces ando con mucho cuidado, rebuscando y rebuscando en fuentes para no repetirnos. Bien, pues fijaos, para este hombre, además, blanco y negro son los colores de la fotografía. Para Gabriel, pues quizás también lo sean en gran medida viendo su trabajo, luces de África y otras cosas, por las cuales, de luego, es un ejemplo a seguir también. Y del que podemos aprender muchas cosas, por supuesto. Más allá exclusivamente de lo que hoy nos ha enseñado, sino viendo también sus fotografías y analizando algo más que el tratamiento con el que nos ha ilustrado, ¿no? Que es una parte. Dice, para mí simbolizan las alternativas de esperanza y desesperación a la que la humanidad está siempre sometida. La mayoría de mis fotografías son de personas, son vistas simplemente a través de los ojos de un hombre en la calle. Hay una cosa que la fotografía debe contener, la humanidad del momento. Bueno, esto también se puede opinar al respecto, ¿no? Este tipo de fotografía es el realismo, pero el realismo no es suficiente. Tiene que haber una visión y ambas cosas pueden producir una buena fotografía. Es difícil describir esa delgada línea, esa fina, donde termina la materia y comienza la mente. Y eso, desde luego, ahí sí que yo detecto una gran dificultad, en que pasas por delante y es donde se distinguen unos de otros. Que algunos lo ven y otros no. Eso es quizás uno de los, en la fotografía de calle de Amás, ese personaje que se baja de la barca con el saco y que tú pasas por ahí, pues a lo mejor cientos de personas pasan por delante y no lo han visto, ¿no? Bien. Bueno, pues este es Robert Louis Frank, un fotógrafo nacido en Suiza, de padres también de origen judío, con una saludable posición económica, que es algo que, como ya hemos visto, beneficia también el desarrollo de la labor fotográfica. Obviamente, si tú naces en un ambiente fotográfico o cultural o pictórico o artístico, donde desde temprana edad se fomentan esos valores y encima tienen los instrumentos económicos que van a permitir el desarrollo de esa faceta y de esas cualidades innatas discutibles o no sobre las que podíamos pronunciarnos. Esa carga genética que algunos pueden, a lo mejor, incorporar y que es discutible o opinable, por lo menos. Bueno, pues le permite comenzar su carrera, su proyección artística, de la mano de estos talentos también, pues personas sobre las que no he tenido la oportunidad de profundizar, como veis ahí, Hermann Heidenbeck, Basel y Michel Wolgen-Siergetz, nombres un tanto difíciles. Viven en una época compulsa también, como todos sabéis, la Primera Guerra Mundial no le pilla, pero la Segunda Guerra y la posguerra pues también, y eso pues marcó generaciones de personas y de fotógrafos, como bien sabemos en Europa y en Estados Unidos y otros países. Se traslada a París, este hombre viaja, tienen dificultades con la obtención de la nacionalidad suiza, la persecución nazista era incipiente también en aquella época y como otros fotógrafos, pues como Quartez, algunos que hemos visto, el propio Brassai, pues les obliga a moverse por Europa y algunos trasladarse ya a los Estados Unidos. Se traslada a Nueva York y donde conoce a otro personaje esencial del que ya hemos hablado aquí, que es Alexei Brodovich, director artístico de la revista Harper's Bazaar y le permite conocer a este personaje que además también participaba en la formación e instrucción de estos fotógrafos en los Estados Unidos. Y pues algunos personajes, fotógrafos, pintores del movimiento expresionista abstracto de los Estados Unidos también y conoce pues a Bill Brandt y Quartez del que vimos también aquí algunas de sus obras. Tengo noticias también de que este hombre disparó en Polaroid, aunque no he podido obtener fotografías y no os las puedo mostrar desgraciadamente, pero sí que vimos las de Quartez y vimos que se pueden hacer también grandes trabajos con esa cámara aparentemente tan sencilla y tan, me iba a decir rudimentaria, pero no lo digo, creo que no es nada rudimentario, sino todo lo contrario. Bueno, un poco desencantado, él llega a los Estados Unidos un poco, pues por el gran sueño americano, ese gran país donde además él le permite, se pasea por el país sin casi conocimiento del idioma, donde nadie le pregunta, no necesita documentación en principio. Y ese sueño americano, ese conocimiento de la sociedad, de la opulencia, del dinero, un poco le va desencantando. Hasta que decide viajar por Perú, Bolivia, también lo hace por España, donde, como veis, realiza fotografías sobre unas corridas de toros en Valencia, tiene fotografías en Barcelona también. En 1950, otra vez aparece aquí un señor al que hemos citado unas cuantas veces. Este tío estaba, perdón por la expresión, si se me permite, Edward Steichen, y pues lo ficha también para la participación en una exposición de 51 grandes fotógrafos americanos. Otra vez, Edward Steichen. Yo creo que no, la historia lo demuestra este hombre. Es una de las piedras angulares sobre la que se construye el desarrollo de la fotografía en los Estados Unidos. Si hubiéramos tenido un personaje como este en España, yo creo que nuestro progreso hubiera sido enorme. Lo hubieran matado. Bueno, pues igual lo queman en una iglesia, ¿no? También es posible, no lo sé. Bueno, este hombre se casa, tiene dos hijos y conoció también a Edward. Yo creo que el conocimiento de esa interrelación entre grandes fotógrafos también permite la transferencia de ideas y el progreso mutuo. Lo hemos hablado alguna vez. Compartir. Yo creo que la clave es compartir. Lo que sabe es uno, se lo enseña a los demás. Y eso nos enriquece a todos, ¿no? Y como vemos, esa transferencia se ha producido a lo largo de la historia, ¿no? Bien. Además, conoce a Robert Del Pair. Este hombre, bueno, creo que es francés, con lo cual no lo habré dicho bien seguramente. Una persona que le permitiría publicar después esa obra de la que vamos a hablar en París por primera vez en la historia, ¿no? Bien. Inicia en 1955 ese ambicioso proyecto que se llamará The Americans, los americanos, recorriendo la costa de los Estados Unidos de punta a punta, ¿no? Y ahora veremos después algunas imágenes. Este es Robert Fran. Entre la década de, bueno, a finales de los 60 y finales de los 70 abandona temporalmente la fotografía. También se dedica al cine. Y aquí tenéis los títulos en inglés. Yo a mí no me gusta a veces traducirlo porque, bueno, a veces no son fáciles las traducciones, al menos para mí. Y algunas veces se pervierte el espíritu, ese juego de palabras que la traducción no hace fácil, ¿no? Ahí tenéis, bueno, algunas de las obras en las que participó. A partir de 1970 retoma la fotografía y publica otro libro, su segundo libro publicado, que se llama Las líneas de mi mano, The lines of my hand, ¿no? Bien, vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta forma parte del libro de Americans, Rodeo, de Nueva York. Este hombre es un fotógrafo suizo que se traslada a Estados Unidos y, curiosamente, retrata a la sociedad norteamericana como pocos lo habían hecho. Algo que se inicia con Walker Evans, quizás, y con Dorothy Lange retratando algo distinto a lo que ofrecía, pues, Vogue, Harper's Bazaar, Fortune, Time y otras revistas donde ya habíamos visto fotos de Steichen de señoras estupendas, con bikinis, con fotografías en color, con las pulseritas fabulosas de Dior o los anillos, no sé, de Tiffany's. Y esto muestra la cara B, la otra cara de los Estados Unidos que ya nos había mostrado Dorothy Lange. Quizás este viaje por Perú, pues, también le influye. En 1947 realiza algunas de estas fotografías totalmente distintas a lo que estaba en boga en los Estados Unidos, con las excepciones hechas de ese movimiento o de esos fotógrafos en el marco de la Farm Security Administration, de la que ya hemos hablado aquí también. Y fotos que, bueno, nos recuerdan también a los indios de Martín Chambi, ¿no? Bueno, esta fotografía es Año Nuevo en París, en 1949, y además, si os fijáis, vamos a ir... Hay algunas de sus inicios, de estos primeros años, y vemos cómo se produce una transformación en su obra, en su fotografía. En esa corrección y esa preocupación por la fotografía documental, el enfoque, el encuadre acertado, con una foto nítida, bien expuesta, correcta, con el sujeto detenido, con excepciones, desde luego las hay, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver cómo se va transformando, cómo es más espontánea. Londres en 1951, eso no desmerece, por supuesto, estas fotografías, en ningún caso, donde vemos otros efectos y otro tratamiento de la profundidad, de la perspectiva de los sujetos en primer plano, en el fondo, como ya hemos visto en otros autores, incluso la derecha nos puede hasta recordar en los orígenes, algunas fotos de esos personajes, en las fotos de Adjet, que paseaban por las calles de París y que retrató con esos oficios tan pintorescos y variopintos. Bien, otra fotografía que a mí particularmente me gusta mucho, que además que cuenta con hasta algo, un objeto parece enmarcado en la ventanilla del coche, y esa relación, ese juego de palabras entre la puerta abierta, de lo que parece además un coche fúnebre, al menos a mí me lo parece, y ese niño corriendo que quizás ha visto el féretro y atemorizado decide adentrarse en esa calle y con esa penumbra, bueno, penumbra no, con esa neblina en el fondo, ¿no? Como vemos, pues, yo me divierte esto, además yo os propongo que lo hagáis, es decir, jugar con esa lectura y dejar que os lleve la imaginación y meteros en la escena que os transmita cosas y tratar de especular qué estaba ocurriendo, en qué época está hecho, iros recorriendo la fotografía, pero también hacer un esfuerzo mental o imaginativo por contar tu propia historia, en definitiva, interpretar esa porción del tiempo, de la realidad, en ese contexto, es algo que por lo menos a mí me seduce. Bueno, este es el libro de los americanos, de Americans, de Robert Frank, un libro que ha tenido distintas ediciones y distintas portadas a lo largo del tiempo, algunas de ellas han sido supervisadas por Robert Frank y otras no, en algunas, pues, han cambiado la tipología, mejor dicho, la portada, la tipografía, y este libro ve la luz en 1958. ¿Cómo se embarca en esta aventura? Pues, fijaos, gracias a una beca del Wengheim Memorial Foundation y al aval de dos grandes personajes, como son Walker Evans y Edward Steichen, los cuales, pues, recomendaran la concesión de esta beca. ¿El resultado? Pues, dos años de un viaje de costa a costa, se compra un foro usado, se embarca con la familia, se tira dos años viajando, creo que utilizó, bueno, las cifras varían, creo que hay una fuente de gala de 80.000 fotografías, por lo que yo sé, esa información es errónea, fueron en torno a 760 y pico de rollo, 67 más o menos, multiplicado por 36, pues, nos da unas 26.000, 27.000, de las cuales llegó a imprimir 1.000 después de esa selección para el libro final que contiene 83 fotografías, nada más. Bien, con textos, además, de Jack Kerock, que es un escritor norteamericano al que conoce en una fiesta, por lo visto en la acera, le enseña las fotos y le dice, yo puedo escribir algo sobre eso, y le hace el prólogo para la versión americana. Está considerada como una de las publicaciones más influyentes de la historia de la fotografía. A mí esto me gusta mucho, he perdido la fuente, la web, la tendré en el historial en casa, pero lo que vemos a la izquierda y a la derecha, venden, creo que no me atrevo a decir origen del vendedor, pero bueno, venden un álbum con los fotocontactos, creo que está por los 3.800 dólares, por si a alguno le interesa, o quiere regalármelo por Navidad. Y aquí vemos, además, pues algo que hacían muchos fotógrafos, es hacer 3 disparos sobre el mismo motivo, asegurando la exposición, haciendo bracketing probablemente, y después en los fotocontactos seleccionar, elegir lo que más le gusta. Y ahí vemos las 3 imágenes, y a continuación, si vemos la siguiente fotografía, la selección final, que permite integrar al sujeto que vemos en el centro, en ese triángulo que forman los hombros, y que en el resto de fotografías, pues, guardaba otras proporciones menos convincentes, quizás, desde el punto de vista del autor. Bien, dos fotografías más ilustrativas, un plano frontal, y bueno, las atmósferas son muy seductoras, en fotografía, obviamente, de paisaje y naturaleza lo son más, pero como vemos en los entornos urbanos, también añaden un aire de misterio, que refuerza la calidez y transmite también sensaciones, sin duda. Los Ángeles, 1956, donde vemos ese juego entre el peatón que se desplaza y la derecha, con una visión desde una posición elevada, que permite, además, integrar ambos elementos en el encuadre, la escena, en este caso, vertical. Trollebus de Nueva Orleans, de 1955. Antes le decía a Chema, a mí esta foto me gusta, particularmente, y además, por varias razones, por varias razones, por los personajes, porque son un muestreo de la sociedad norteamericana de ese momento, de esa ciudad tan musical, tan representativa, tan llena de contrastes en la lucha también por la igualdad de derechos entre el hombre blanco y el hombre negro, por muchas referencias, y además es que es fotos dentro de fotos, enmarcadas los personajes entre las ventanillas, y arriba vemos otra secuencia de más fotos, algunas incluso con imágenes hasta un tanto fantasmagóricas que no sabemos qué están reflejando de lo que hay enfrente, pero es que toda la foto es un negativo, la tira del negativo, los cuadraditos arriba, los de abajo, y en el centro parece que está la imagen, o una tira de contactos, con lo cual a mí me parece, vamos, fabulosa. Sí, además de este símil, esto es una fuerza de expresión que se llama modularidad, modulación. Me lo apunto. Indianápolis, 1955. Bueno, pues otra foto de los riders, de los motoristas, en este caso tan famosos, que tan famoso se ha hecho el cine negro, incluso las películas, o las bandas de los, ¿cómo se llaman? Los Ángeles del Infierno, y bueno, otra serie de personajes de los que también fue testigo, por alguna otra razón que veremos más adelante. Bueno, el icono norteamericano por excelencia, yo creo que por eso le gusta tanto a los americanos este fotógrafo al que le dieron la nacionalidad, porque es que claro, la bandera sale en muchas de sus fotografías, y como no, y encima el libro se llama Los Americanos, así que yo creo que fue una acertada lección también, sin duda, el nombre del libro, y la bandera, pues cuyos orígenes creo que se remontan a la Declaración de Independencia, de 1776 o 1777, por ahí. Bueno, más imágenes de la bandera, y esto claro, allí gusta mucho, sin duda. Y la siguiente, esta es la imagen, o alguna de sus imágenes icónicas por excelencia, donde vamos a ver la bandera norteamericana, y dos ventanas con dos personajes, bueno, el instante de luego, a lo mejor disparó como decías tú, igual tuvo 30 segundos, o igual estuvo esperando 20 minutos, o sea que se asomaran, dijo, ahora, y tuvo la fortuna, pero también la espera a veces da sus frutos, el buen ojo, la espera, y por supuesto, la composición, y la suerte, la bandera está ondeando, que tapa, desde luego, esta foto, sin el rostro oculto, tras la bandera, pues no sería lo mismo, ¿no? Y con un personaje, pues a lo mejor, la compensación, la distribución de los pesos, en la imagen, perdería, perdería intensidad, perdería fuerza, ¿no? Bueno, esto es un proyecto que se llama The Robert Frank Project, que pretende la publicación de la obra completa de Frank, e incluso de sus trabajos inéditos, y de su filmografía, aquí vemos, a la derecha, la fotografía de arriba, es una captura, o la portada, de la primera edición publicada en Francia, curiosamente, este libro, que tanto gusta hoy en día a los americinos, y que tanto se ha vendido, y que tanta influencia, en sus orígenes, fue severamente criticado, por precisamente, destrozar, eso que era el sueño americano, mostrar, la cara B, como decíamos, hasta tal punto, que hay una anécdota, hay dos anécdotas muy interesantes, que he podido conocer, y uno es que, en su viaje por los Estados Unidos, creo que es en Arkansas, le paró un policía, y claro, un hombre que viene de Suiza, que habla mal el idioma, con además esa imagen, pues de bohemio, de personaje un tanto peculiar, con dificultades para expresarse, y con la cámara, con el coche lleno de cámaras fotográficas, en un destartalado Ford, ¿qué pensáis vosotros, en la época de la caza de brujas? Pues que era un espía, y fue lo que pensó la policía, se lo llevó detenido, lo tuvo vayas horas en comisaría, y él cuenta que fue la experiencia más terrible de su vida, ese libro además fue criticado, y tuvo que ir a parar a París, nunca mejor dicho, para publicar esa primera edición, y en el 58 consiguió publicarlo en los Estados Unidos, 50 años más tarde, en el 2008, se redita una edición especial del libro, con su supervisión en Suiza, revisa algunas de las imágenes, hacía cropping también, recorte, algunas fotos las amplía, tienen menos recorte, en las nuevas versiones, que Editorial La Fábrica ahora distribuye también, en España, este libro de los americanos, y también sustituye dos imágenes, de esas secuencias del libro original, por otras dos, de dos fotografías, estas son algunas fotografías que realiza también, en esa travesía, por el país, de la planta de ensamblaje, de la Factoria Ford, algo que le atraía a él, también, el tema industrial, con algunos precedentes también, de Louis Hine, por ejemplo, con esas fotografías de niños también, en Nueva York, y esto está hecho en Detroit, esta foto también, pues, merece la pena un poco detenerse y observarla, son fotos que nos pueden hacer, esto no es difícil, casi hasta sale por casualidad, un poco es así la fotografía de Robert Frank, fijaos cómo cambia, con relación a sus primeras imágenes, aparece el grano, aparecen fotos desenfocadas, incluso técnicamente discutibles, podrán haber algunas sobreexpuestas, pero tienen otros valores, más allá de los meramente relativos al grano, a la nitidez de la imagen, así como vimos también que Haas introducía el movimiento, y algunas cuestiones relativas al color, y que aportó cosas muy novedosas, también lo hizo nuestro protagonista de hoy, en otros aspectos, que hoy nos parecen más cotidianos, y a los que no prestamos tan importancia, pero que fueron rompedores en su momento, ¿no? Bueno, algunas de las secuencias de esas imágenes, en la cadena de montaje, en Detroit, otra más, con los trabajadores, incluso, fijaos que seguramente, a mí lo que me dice esto, es que los trabajadores de color, o expresión que desde luego, no me gusta, y que me recuerda a esa fotografía también, de Helio Terwitt, donde estaba el, el lavado por los blancos, el urinario de los blancos, y el de los coloreados, pues esto es un poco también, transmite en cierta manera ese mensaje, ¿no? Bueno, esto sí que es una cosa también curiosa, en su carrera, The Rolling Stokes, The Cock Sucker Blues, es un film, bueno, pues la traducción es un poco, es un vocablo un poco, soez, soez, con lo cual, pues lo miráis en internet, así no queda, que no sea yo el que lo haya dicho, ¿no? Pero bueno, teniendo también presente la trayectoria de este grupo, que haría muy buena música, yo soy más de los Beatles, debo reconocerlo, ¿qué le vamos a hacer? Y esta es la, él trabajó, en esa gira norteamericana, en el año 72, comprendo que habrá gente de los Rollins, y lo respeto, por supuesto, realiza un documental, donde le permiten a Robert Fram, filmar incluso alguna escena, en un avión donde se produce una argía en grupo, y en la que parece ser que estaba incluso Truman Capote presente, que por lo visto le fascina, o le sorprende, o las dos cosas, y les filma drogándose, teniendo sexo en público, bebiendo, en fin, de tal manera, que al final, Mick Jagger le dice, algo así como, la película es, jodidamente buena, pero, no vamos a permitir que lo publiques, porque si no, no nos van a dejar volver a los Estados Unidos, plantearon un pleito contra Robert Fram, y al final, bueno, hubo una decisión un tanto ecuánime, de tal manera, que se le permitía a Fram, la exhibición en cinco veces al año, siempre con la condición, de que él estuviera presente en la sala, ya circulan algunas copias, yo no he tenido ocasión de verla, tampoco tengo especial interés en verla, pero, sí que está considerada, como uno de los precedentes, del cine underground, de alguna manera, ¿no? Bueno, si queréis, esta página, a mí me gusta mucho el título, muchísimo, me encanta, y me parece muy, muy interesante, con lo cual, esto, de hecho, es decir, tener este dominio registrado, es toda una declaración de intenciones, y, por lo tanto, le felicito al dueño del dominio, a mí no se me hubiera ocurrido, a jetfotography.com, donde podéis ver, pues, algunas palabras, obviamente, desgraciadamente todavía muchas cosas, en el ámbito de la fotografía, hay que recurrir, pues, más allá de nuestras fronteras, en libros de fotógrafos clásicos, muchos de los buenos, hasta épocas muy recientes, no se publicaban en España, de fotógrafos extranjeros, obviamente, y aquí podéis ver, pues, un surtido de fotografías de él, y de otros autores interesantes, ¿no? En la siguiente, pues, si tenéis más curiosidad, en este otro dominio, que es American, algo así, que es suburbios, no sé si la X, quiere decir algo, tiene una especial intención, creo que no, como suburbia, o algo así, o sea, donde hay incluso enlaces a entrevistas, y algún vídeo, creo que también, sobre Robert Frank, y es interesante, me parece interesante, y por último, también, esta es otra de mis fuentes, ya poco a poco, voy revelando más secretos, Luminous Lind, que será algo así, como la linterna luminosa, o la lámpara luminosa, que si fijaos, además, otra, me encanta también, para coleccionistas, y conocedores, de la fotografía artística, y aquí veis, una selección, de las obras, que se pueden adquirir, de Robert Frank, publicadas en el extranjero, Inglaterra publica mucho, Francia, incluso Alemania, en España, poco a poco, se va cubriendo ese vacío, a este hombre, además, le dieron en el 2007, el premio, del festival de foto España, y vino a recogerlo, aquí, lo peor que le ha podido pasar, es ir detrás de aljas, es verdad, es de lo peor que le ha podido pasar, es verdad, lo siento, bueno, este es un ensayo, un ensayo, pues yo os lo recomiendo, si queréis, es fácil de conseguir por internet, y es decir, ¿qué cambió Robert Frank, en la fotografía, de Alberto Monge, de Alianza Francesa, Buenos Aires, publicado en el 2007, y bueno, pues, podéis obtenerlo con, os recomiendo que lo busquéis, y lo podáis leer en el pdf, una cita más, mis fotografías, no son planeadas o compuestas, por adelantado, algo además que vemos, que se nota, además, no espero que el espectador, comparta mi punto de vista, incluso, en palabras de José Vito, o que interprete, lo que estaba pensando el fotógrafo, que para eso ya lo hizo el fotógrafo, sin embargo, creo que si mi fotografía, logra fijar una imagen en su mente, algo se habrá logrado, bueno, y este es Robert Frank, en palabras de, Jack Kerouac, ese poema triste, que lo aúna con los poetas trágicos de la historia, y esta fotografía es del, pues también del general Richard Avedon, del autor de la serie Indie American West, del que también tuvimos ocasión de hablar aquí, y estuvo, está hecha en 1975, y con esto, bueno, pues, por hoy hemos acabado, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.